¡Suscríbete! También me gustaría hacer otra precisión. La ponencia que yo había mandado al coloquio, hice una reestructuración y el argumento de otro modo. Y también estoy de acuerdo en lo que dice la moderadora, que actualmente existen muchas falacias sobre el tema colombiano y especialmente en un ambiente violento como el que estamos viviendo. Generalmente se toca el tema de Colombia o se hacen comparaciones México-Colombia de la manera más simplista, de tal modo que se ridiculiza todo tipo de asuntos. Y esto se toma porque a Colombia se le significa como un superlativo de la violencia. Ahora bien, lo que yo voy a presentar es una lectura, por llamarlo de algún modo global. Yo me pregunto por las ventajas comparativas al establecimiento de la industria de las drogas en Colombia. Y bueno, voy a dar inicio a la lectura del texto que hoy presento. El texto que hoy tengo la oportunidad de presentar forma parte de un proceso de reflexión académica que inicié cuando cursaba el sexto semestre de la carrera de estudios latinoamericanos. Cuando empecé a vislumbrar lo que podía yo llegar a hacer, en un inicio me pregunté por los aspectos geopolíticos que cubrían el problema de las drogas en América Latina y el mundo. Veía con una no mirada, afilada en la crítica y en la denuncia, las vicisitudes de nuestros pueblos y los garrafales errores de la política anti-drogas. Sin embargo, me di cuenta que mi temática iba mucho más allá de la denuncia militante y del pasquín antiimperialista, pues podía explicar todo a partir de un ente multiforme denominado imperialismo norteamericano y podía explicar nada si se me preguntaba por el mundo gordiano o la quintesencia del fenómeno. Exploré otras metas interpretativas y me encontré, con horror y superfacción, la justificación a la mirada punitiva que opera en la política anti-drogas. Pude ver la maquinaria y los resortes detrás de la expresión de cultivos ilícitos y de la política e interrección de precursores y ciberactivos que operan en nuestras ciudades. Y bueno, menciono esto de pasquín antiimperialista y denuncia militante porque generalmente siempre se hace todo tipo de denuncias, ¿no? Donde existe una producción de drogas porque se consume drogas en los Estados Unidos, lo cual es cierto, ¿no? Y por parte de la gente que diseña la política anti-drogas te contestan. Bueno, es que nosotros consumimos porque ustedes están produciendo, ¿no? Y eso es, digamos, un círculo vicioso y me parece que ese círculo vicioso no puede ser una argumentación académica. Más bien se tienen que sacar los factores esenciales al análisis que van mucho más allá de ello, ¿no? Porque si nos damos cuenta, al final es un argumento político, ¿no? No es un argumento que explica, no es un argumento que analice. Había pasado el tiempo y no me llamaba la atención las perspectivas anteriormente enunciadas, así que opté por el camino más largo. El análisis sociohistórico del problema de las drogas situado en una realidad nacional, la colombiana, inserta en un mundo en el de las drogas donde lo ilícito es la forma y norma sin más. De este modo rechazaba el cacareo que ven todos los problemas de la religión al imperialismo norteamericano, como si no hubiera mediaciones nacionales, y por el otro mandaba al carajo el canto de sirenas disfrazadas de impolutos argumentos lógicos, pero que en su esencia ocultan escudos, coletes y fungicidas. Mi interpretación de la producción y tráfico de drogas en Colombia se invala en una corriente de interpretación política, sociológica e histórica que comprende a los procesos políticos de la nación andina, como expresiones particulares de un fenómeno de larga duración que muestra, sin más, un Estado precario donde todo tipo de institución tiene que pasar por el tamiz del bipartidismo, donde el Estado no ha ostentado en ninguna etapa de su historia el monopolio legítimo de la violencia y por ende el monopolio jurídico y fiscal en la totalidad del territorio colombiano. Estos tres aspectos, el monopolio jurídico, el monopolio fiscal y el monopolio de la violencia, a mi parecer, y bueno, apoyándome en la tradición sociológica de Max Weber y Norbert Elias, son los que fundan al Estado, ¿no? En un momento lo explicaré. En otras palabras, mi interpretación se pregunta por las ventajas comparativas al establecimiento de la producción y tráfico de psicoactivos ilícitos, creyendo, con fe ciega, que ni acidez, basicidad y altura de los suelos colombianos son condición sine qua non, sino que la precariedad estatal y una serie de factores que iremos desmenuzando han sido, para decirlo con Francisco Elias Tomi, las ventajas comparativas a la instauración de la industria de las drogas en Colombia. Bueno, los factores de análisis al problema de las drogas en Colombia. En primer lugar, para explicar el problema de las drogas, tenemos que tener un posicionamiento claro sobre lo que entendemos por drogas, ¿no? Actualmente hay mucha, 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 mucha paja sobre lo que se entiende por drogas, ¿no? Si nosotros vamos a una biblioteca y buscamos drogas, vamos a encontrar un montón de textos, de los cuales van desde textos de seguridad, historia de las drogas, hasta textos preventivos, ¿no? De cómo le hago para que mi hijo no se drogue, ¿no? Y bueno, voy a hacer unas precisiones. Para hablar del problema de las drogas en América Latina y el mundo, existen distintos planos de análisis. A simple vista, ubicamos tres concepciones básicas que abordan el tema. La primera de ellas es la política, que considera el fenómeno minoritariamente como un problema de salud pública y en mayor medida como un tema de seguridad pública y recientemente de seguridad nacional. Esta lectura se nutre de un marco jurídico que considera distintas sustancias y colectivas como ilícitas. Su intención es la reducción del consumo de drogas vía la interdicción y erradicación de cultivos declarados ilícitos. Esta concepción nutre el accional de las autoridades. Aquí hay que recalcar que la interdicción y la erradicación son los dos principales instrumentos de la acción de política antidrogas en América Latina y también en Medio Oriente. Por interdicción se entiende lo que comúnmente la prensa nos llama aseguramientos y por erradicación, bueno, la quema de marihuana, la tumba de la flor de la amapola y para el caso colombiano en específico, más bien para el caso andino en específico que es Perú, Bolivia y Colombia y también parte de Ecuador es la funigación de los cultivos de hoja de coca. La segunda es la periodística. Ubica el problema desde un plano netamente coyuntural a partir de trabajo de campo, investigación periodística, reproducción de informes de autoridades, entrevistas con tomadores de decisiones en materia de política antidrogas y un sinfín de recursos propios del saber periodístico forman una imagen particularmente distorsionada del fenómeno. El gran problema del periodismo es su carácter irreflexivo y alarmista. No se toma la molestia de indagar las raíces del problema. Usan de la manera más abusiva un lenguaje que pasa por ser preciso cuando en realidad no se sabe de lo que se habla. Ejemplo de esto es el término de narcotráfico. En unos momentos les voy a explicar por qué no estoy de acuerdo con el uso del término narcotráfico, el término plaza, el término narcoestado, estado fallido, cártel, ejecución y levantón y un sinfín de términos más que seguramente no acabarían si los quisiera anunciar. Leyendo proceso, reforma, el universal, los comunicados de la DEA, informes Tragford y demás tengan seguro que no salimos de casa. Y bueno, esto agrega la Joaquín López-Dóriga y todos estos cuartos que dicen México tiene miedo, que me parece que súper, súper, súper inflan el tema de la violencia. La última de estas lecturas es el análisis sociohistórico. Desde la academia se ha cultivado un saber particular sobre el problema de las drogas. A nivel ciencias sociales y humanidades se ha retomado lo propio del logos académico en el análisis de las drogas, por supuesto, la ruptura con las prenociones y el sentido común de las cuales nos habla con festeza adurgen. Al ser un trabajo reflexivo, la academia se ha preguntado por las causas que estudiasen al problema de las drogas, ha puesto en duda las categorías de análisis desde las lecturas anteriormente mencionadas y ha abierto una infinidad de temas particulares. Es así que tenemos obras tan minuciosas como la medición de precios de cocaína al detalle desde la economía, realizado por Peter Reuter, hasta la monumental historia general de las drogas en tres tomos del brillante historiador lucitano Antonio Espotado, sin olvidar los innovadores análisis realizados por gente del IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia. Al estar en un espacio académico, trataré de hacer una lectura digna de ese nombre. En primer lugar, debemos ubicar la especificidad del término de drogas y su lectura policial de narcótico y por ende de narcotráfico. La definición de drogas, según la Organización Mundial de la Salud, es toda sustancia capaz de alterar el funcionamiento total o parcial del sistema nervioso. Bajo ese tenor, droga es la teogumina del cacao que nos pone bien contentos, el alcaloide del café que nos pone bien activos y la nicotina del trabajo. Muchos somos conscientes de esto. Sin embargo, en México, a nivel viandante, si tienen la idea de que drogas son aquellas sustancias inductoras a la habilidad catalogadas como ilícitas, se piensa en el activo o en las changas, en el punto o piedra, en la raya y en el tren y un sinfín de sustancias más, se engloba en la categoría de narcotráfico y se engloba en la categoría de narcotráfico toda actividad relacionada con el mundo de las drogas, desde la producción, el tráfico, la distribución y su consumo y su correlato jurídico. Esa producción, tráfico, distribución y consumo obviamente están penadas por las leyes. Narcotráfico es una categoría de análisis de corto vuelo, pereza analítica y tan grande como la imaginación de los periodistas ingenuos que conciben desde narcoextravagancia, narco-mujeres, narco-violencia, chiquinatos y un sinfín de cosas más. Siendo precisos, esta es la explicación por qué no estoy de acuerdo con el término de narcotráfico, siendo precisos, el término de narco solo aplica a aquellas sustancias y actividades que secundan a los opiáceos, es decir, a los derivados de la flor de la amapola. En ese sentido, ni la cocaína, ni el cristal, ni la marihuana, por hablar solo de algunas drogas, entrarían en la categoría de narcotráfico, solo entrarían la goma o resina de la amaponga, el audano, la morfina, la heroína y todos sus derivados. La reificación del prefijo narco tiene una connotación política que solo se entiende si se conoce la historia de las drogas y de la carrera prohibicionista que la abraza. El uso y abuso del prefijo narco surge en el año de 1909. La actual guerra contra las drogas no inició con Ronald Reagan cuando este cuate hizo la declaratoria de un problema de seguridad nacional en el año de 1986. Tiene una historia mucho más larga y son más de 100 años de una guerra que, bueno, no ha tenido mucho sentido. El uso y abuso del prefijo narco surge en el año de 1909, cuando el pujante colonialismo norteamericano pone la mira en Filipinas y en la China de aquel entonces. Se origina, pues, con intención imperialista de controlar los flujos de opiáceos en el extremo oriente. En ese año se realiza la conferencia del opio en Shanghái, China, precedente de antaño de la guerra contra las drogas. A partir de 1999 se usará el término narco para designar una diversidad de drogas. La intención del uso del término radica en que en esa época los narcóticos eran un serio problema en ciudades norteamericanas, aunado al racismo explícito en contra de las minorías nacionales, en específico en San Francisco, donde era más fuerte, y en específico contra los migrantes chinos. Posterior a la fecha aludida, en distintos foros internacionales se definirá las drogas desde su uso político, siendo el año de 1961, con la Convención Única de Estupefacientes de Nueva York, su año clave. En pocas palabras, el término muestra una esencia política y un marcado fetichismo por los narcóticos y su tráfico, siendo que el fenómeno va más allá, tanto en actividades como en sustancias. Aquí cabe hacer una precisión. Yo hablo que la heroína o los opiáceos se hace una asimilación con los migrantes chinos, ¿no?, debemos de tomar en cuenta que las principales actividades de la política antidroga se han diseñado desde los Estados Unidos y todas, 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 todas han tenido una connotación racista, ¿no?, en miedo de las minorías nacionales. Por un lado se hace la asociación entre chinos y opiáceos, por otro lado, para restringir el consumo de marihuana se hace una homologación entre marihuana y latinos, y para el caso de la cocaína, que tiene toda una historia detrás, es una homologación directa con los negros, ¿no? Bueno, definido el fenómeno, de manera escueta por el espacio, o más bien una vez marcada mi posición, me pregunto, ¿cuál es el papel de Colombia, otro la tierra de indómitos narcotraficantes, porque actualmente se cree que ya está pacificado Colombia, en la historia de las drogas y en específico en su carrera prohibicionista? Pues bien, para dar causa a esta pregunta necesitaré apoyarme en la tipología de Colombia en el mercado internacional de las drogas, desarrollada por el sociólogo colombiano Ricardo Vargas, Mesa, especialista en cultivos ilícitos. Según él, Colombia ha transitado por tres ciclos, el primero va de los 60 a 1978, que es el ciclo de la explotación de las marimbas, auge marifero o auge de la marihuana. El segundo se extiende de 1978 a mediados de los 90 y tiene como elemento central la importación de pasta a base de coca y transformación de cocaína y su posterior exportación al mercado internacional. Y el último es el actual ciclo de producción y transformación de cocaína y heroína. Analicemos de cerca cada uno de estos ciclos. Bueno, la producción de marihuana introdujo de lleno a la nación andina al mercado internacional de las drogas. La producción de marihuana surtió una demanda internacional del producto. La crisis de algodón en la costa Caribe incentivó, de cierto modo, la producción de marihuana en las antiguas tierras de algodón. Y eso lo digo porque, tras la crisis del algodón en los años 60, en la costa atlántica de Colombia se empieza a sembrar marihuana en las otras tierras de algodón. El ciclo productor generó conocimiento sobre las estructuras de los mercados ilegales. Y sobre este periodo corren un sinfín de afirmaciones que no soportan el análisis histórico. Una de ellas, que me parece muy importante, es de que los norteamericanos, vía los famosos Peace Corps, o Cuerpos de Paz, introdujeron semillas mejoradas de marihuana en Colombia y en otros lugares, como las Islas Fiji, que la mera verdad no sé dónde están. Y, supuestamente, a partir de esta introducción de semillas mejoradas, se desarrolló la industria de la marihuana en Colombia, pero eso no es cierto. Leí un texto de un economista de la Universidad Nacional de Colombia que se llama Eduardo Sainz-Rochner. El tipo tiene una metodología de investigación muy interesante. Lo que él hizo es que declaró una de estas famosas leyes de transparencia en los Estados Unidos y se la concedieron y fue a Maryland, a un archivo nacional. En el archivo nacional se consignaba la esencia de la política antidrogas vista desde los ojos de los Estados Unidos, algo así como el Wikileaks, de hace muchos años. Y en él encontró que la marihuana se producía en Colombia no desde 1964, sino desde los años 30, y que incluso Alfonso López Pumarejo incentivó la producción de marihuana porque la marihuana no solamente te pone activo, sino que la marihuana tiene distintos usos que puede ir desde la fabricación de papel, la fabricación de prendas, la fabricación de cordeles. Entonces, de algún modo, López Pumarejo trajo semillas de marihuana al país para la producción de cordeles y de sacos para la industria colombiana, ¿no? Y, bueno, en el consumo de la planta se redistringió a los sectores marginales de la población y el ciclo marimbero en su mayor auge fue de 1964 a 1978, teniendo una etapa decadente, superada por el tráfico de cocaína entre 1978 y 1982. El otro ciclo es el ciclo importador y exportador de cocaína que generó ganancias inauditas. Colombia fungió como centro administrativo, importaba pasta de base de coca, peruana y boliviana, para la producción de cocaína se necesitan mil pasos, ¿no? Y el primer paso, bueno, es obviamente recolectar la hoja de coca y pasarla por un primer procedimiento que es la fabricación de la pasta base de coca, ¿no? Que es un proceso más o menos regimentario. De ahí, una vez que se fabrica la pasta base de coca, es mucho más fácil transportar y esa pasta base de coca se vuelve a refinar y se necesitan un montón de químicos, ¿no? Pergamanato de potos, potasio, acetona, éter, bla, 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 que hacen, bueno, de la cocaína un refinamiento, ¿no? El crack es una ciudad de la refinación. Entonces, lo que se importaba del Perú y de Bolivia era pasta base de coca, se refinaba en Colombia, se exportaba y se distribuía para los Estados Unidos. Durante todo el ciclo, las organizaciones traficantes de drogas colombianas mostraron su dinamismo, pues supieron adaptarse frente a panoramas adversos. A mi parecer, en este periodo, las organizaciones, bueno, de esta época es la legendaria figura de Pablo Escobar, que actualmente en el país ha estado muy de moda a partir de series. A mi parecer, en este periodo, las organizaciones traficantes de drogas supieron manejar a la perfección la semiterna ausencia del Estado colombiano, en específico en el sur del país, pues la introducción de pasta base de coca del Perú y de Bolivia se dio vía aérea en los departamentos del sur colombiano. Por otra parte, orador al sistema político colombiano. Existen evidencias de una fuerte vinculación entre el Partido Liberal y la organización comandada por Pablo Escobar. Incluso el afamado traficante fue congresista suplente por el Partido Liberal a inicios de los años 80. Por otra parte, los traficantes de droga en contubernio con las rancias élites regionales desmontaron la oposición electoral colombiana, en específico la Unión Patriótica, pero bueno, otras fuerzas electorales no se quedaron al margen, organización que sufrió un aniquilamiento sistemático de cuadros, incluso el del candidato presidencial Jaime Pardo Leal, que fue asesinado a manos de grupos paramilitares. En este panorama, rápidamente el Estado colombiano empezó a ser visualizado, según Francisco Lías Toumi, como creador de botines y su control como la forma de participar de estos. Los reglamentos, las leyes y políticas estatales no son considerados por la mayoría de los colombianos como reglas establecidas en beneficio de la mayoría ciudadana o de la sociedad en general, y por consiguiente, violarlos no es necesariamente algo ilegítimo. Y bueno, digo que no solamente la Unión Patriótica le tocó el exterminio de sus cuadros. El M-19, una guerrilla de aquellos años, entró en un proceso de negociación y su dirigente máximo, o bueno, su dirigente de aquel entonces era Carlos Pizarro. A Carlos Pizarro lo asesinaron los grupos paramilitares. Incluso Carlos Castaño, que ha sido como la figura emblemática del paramilitarismo en los años, al final de los años 90 y principios de la década pasada, en sus memorias, consignan que, bueno, a él se atribuye el asesinato. Por otro lado, también fue asesinado el candidato de una ala, supongamos de izquierda del Partido Liberal, lo que me parece que se llama Luis Carlos Galán. Y bueno, esto trajo un montón de consecuencias en específico del asesinato de Galán. Y bueno, el último ciclo. El ciclo productor de cocaína y heroína es una adaptación frente a un panorama adverso. Con la producción a gran escala de hoja de coca a nivel local, se desplazan los antiguos productores Bolivia y el Perú. Los cultivos de hoja de coca y amapola inyectaron de recursos económicos a las guerrillas y a los paramilitares, a su vez, a la vez que su dominio inauguró el control territorial bajo una nueva modalidad y cambiaron la modalidad de la guerra en los años 90. El dinero de las drogas permitió a las FARC un estrepitoso crecimiento en su poder de fuego y en el número de acciones emprendidas. Así lo atestigua su desdoblamiento de frentes y los numerosos reveses de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, bueno, las FARC, según una tipología clásica de las organizaciones guerrilleras, pasan de una guerra de posiciones, no, de una guerra de guerrillas a una guerra de posiciones. Los tipos son capaces de movilizar contingentes de 100 hombres e hicieron, bueno, importantes reveses a las fuerzas militares. Incluso está documentada la toma de una capital departamental aquí en México, se dirá como la capital de un estado en el oriente colombiano, que es la capital del departamento de Bautes, que es Mitú. Los grupos paramilitares también se financiaron en el dinero de las drogas y formaron un nuevo modelo de seguridad. La disputa entre guerrillas y paramilitares es por el control territorial. Para este ciclo, la política antidrogas es de todo insuficiente, toda vez que ni siquiera existe un patrón eficiente de medición de resultados y en contravía se genera una política antidrogas que confunde drogas con guerrillas. Y bueno, parte de mi argumentación de mi tesis de licenciatura fue esto, demostrar o mostrar cómo el tan Colombia tiene un empalgo con una política contrainsurgente en el sur de Colombia, en específico en el departamento del Putumayo. En este panorama, las guerrillas entran a ser verdaderos agentes en la regulación de las relaciones sociales y sobre todo en la solución de conflictos en las comunidades y entre las comunidades. La importancia de las guerrillas en la administración de la justicia es de tal importancia que los propios funcionarios judiciales de varias zonas del país reconocen en los tribunales guerrilleros a sus competidores. Este último es una cita de un investigador que se llama Mario Aguilera Piña y él hace un análisis a partir de etnografía de cómo las guerrillas en sus zonas controladas imponen un ordenamiento jurídico que es una facultad específica del Estado, una facultad esencial del Estado. Y imponen este ordenamiento jurídico porque los campesinos, para resolver sus problemas, no tienen dinero para ir a pagar al señor abogado y el señor abogado venga y me manda un pelito, bla, bla, bla. Sino ellos van con los grupos guerrilleros y él le llama la famosa práctica de la Fiscalía 45, la ley de los muchachos. Ahora bien, de esta tipología me interesa mostrar un aspecto específico, la debilidad del Estado colombiano. En ese sentido, su expresión más fuerte son los cultivos ilícitos, pues ellos muestran, sin lugar a dudas, dos problemas básicos de la formación social colombiana, el problema de la tierra y el problema del monopolio ilegítimo de la violencia. Los cultivos ilícitos se han desarrollado en zonas de frontera agraria y en zonas de reciente colonización. El fenómeno de los colonos es producto de la ausencia de una reforma agraria en la nacionalidad. Ha habido intentos de reforma agraria, pero en términos reales o al menos como se conoce aquí en México, el término de reforma agraria no ha habido reforma agraria. El fenómeno de los colonos es producto de una ausencia de una reforma agraria en la nación andina y el desplazamiento forzado de campesinos generado por la incisante violencia que solta el país desde mediados del siglo anterior. El problema de la tierra es entrar en la comprensión del conflicto armado colombiano, y no solo del conflicto armado colombiano, sino en la historia de la nación andina, según Catherine Legrand, siguiendo a Barrington-Mur, la nación colombiana se ha ido desarrollando en base a la contradicción entre el hacha y el papel tembrado. Al estar en zonas de reciente colonización, los cultivos ilícitos han sido pieza fundamental en el desarrollo de la economía de las drogas y en las dinámicas que ha seguido el conflicto armado. Tanto organizaciones paramilitares como guerrilla han hecho de los cultivos ilícitos una renta segura capaz de enfianzar su proyecto político, porque tienen un proyecto político tanto las guerrillas como los grupos paramilitares. El de las guerrillas, bueno, cada vez más desdibujado, y los grupos paramilitares representan, sin lugar a dudas, el proyecto político de las élites regionales. Afianzar su proyecto político y militar en extensas zonas del territorio colombiano. En estas regiones, los actores armados han sustituido al Estado en sus tres funciones básicas, como yo les había comentado, el monopolio legítimo de la violencia, el monopolio jurídico y el monopolio fiscal. Y bueno, sobre el monopolio fiscal hay distintas prácticas. Nosotros trabajamos y el gobierno nos descuenta vía nóminas. Ahí en Colombia, en el caso dado de los cultivos ilícitos, bueno, tú, productor de hoja de coca, produces, pero bueno, yo, agente externo, llamado paramilitar, o llamado guerrilla, o llamado bandas criminales emergentes, pues me tienes que mocharlo, tienes que pasar. Entonces, bueno, lo que hacen es una fiscalización directa, están haciendo una recaudación directa, y es algo que en México empieza a pasar, ¿no? Y eso, digamos, desde la sociología se puede analizar como un comportamiento mafioso. En el sostenimiento de esta situación se han mezclado los recursos legales e ilegales. Basta recordar el ejercicio electoral de los grupos paramilitares colombianos a favor del partido de la U. Fuerza Política del exmandatario colombiano Álvaro Ulibe Vélez, ¿no? Bueno, este hecho de que los paramilitares le hagan el trabajo sucio a los políticos está documentado, y bueno, ya ha habido congresistas presos, ¿no? Uno de los máximos dirigentes paramilitares es Salvatore Mancuso, le dicen triple cero. Este cuate fue un comandante paramilitar, ahorita está extraditado, ¿está extraditado Mancuso? Y, ah, bueno, él hizo unas declaraciones muy fuertes sobre el accionar electoral de los grupos paramilitares, la ocasión de estos cuates es de que, bueno, tú, comunidad, que estás bajo mi dominio, tienes que votar por el candidato del partido de la U. Y si no, pues, ¿qué crees? Pues te mato, ¿no? Y logré obtener una declaración, obviamente, en periódico, ¿no? Según Mancuso, excomandante paramilitar y miembro del Estado Mayor Paramilitar, declaró que las Autodefensas Unidas de Colombia hicieron trabajo electoral para el partido de la U. Según él, podemos afirmar en tal sentido y con los datos en la mano que la meta original del 35% ha sido largamente superada y constituye un hito en la historia de la SAUC. Traduciendo esta afirmación, los paramilitares colombianos tuvieron cerca de 90 congresistas producto del llamado clientelismo armado. Y, bueno, este proceso se le conoce sociológicamente como clientelismo armado, pero, bueno, a nivel prensa se le conoció como la parapolítica. Y hay algunos congresistas en la cárcel, incluso es el sobrino o primo de Uribe, ¿no? ¿El primo es primo? El primo de Álvaro Uribe está preso por este tipo de delitos, ¿no? Y, bueno, rápidamente el problema de las drogas transformó de allí un conflicto armado colombiano insertándole una racionalidad distinta a la de la lucha política. En palabras de Gustavo Duncan, la racionalidad económica del narcotráfico evolucionó y se insertó como un apéndice en la relación que determina la configuración del Estado regional en Colombia en el contexto del conflicto interno. Las expectativas de ingreso del negocio comienzan a ser parte de un juego de poder de actores colectivos más organizados y complejos, donde el éxito no se reduce a colocar mercancías ilícitas en mercados internacionales, sino que se expande hacia la conversión de ganancias de la droga en ejércitos y aparatos políticos para controlar poblaciones y territorios extensos. Y, bueno, es aquí donde surge la famosa tipología de los Warlords, o señores de la guerra, para el análisis del conflicto armado colombiano. A manera de síntesis, el problema de las drogas en Colombia se encuentra inserto en un mercado ilícito global marcado por una división social del trabajo. En ese sentido, la Nación Andina ha sabido ocupar distintos lugares en función a las demandas de psicoactivos a nivel mundial, la capacidad de adaptación a panoramas adversos de las organizaciones traficantes de drogas y en las dinámicas de guerra. Por otra parte, la producción y tráfico de drogas ha mostrado los problemas estructurales de la Nación Andina y otros colaterales, como es el problema de la tierra, el monopolio legítimo de la violencia, la inoperatividad de una política antidrogas mal diseñada y los errores de la guerra. Gracias. Gracias.